No me pidas más He decidido irme lejos a donde no encontrarás Todas las caricias y besos que no supiste valorar Me marcho hoy con todo eso para nunca regresar Y me recordarás cuando tú estés en otros brazos Y no te hagan soñar No te lleven a la luna, no te enseñen a volar Y sientas que de tu mente nunca me podrás sacar Me voy con todo eso y dispuesto a encontrar La libertad perdida Voy por mi media mitad Tengo muchos impuestos en la tierra Ya no quiero este amor a medias, búscate otra ilusión Siento que lo que di valió la pena Yo te entregaste el alma entera Pero hoy te digo adiós Necesitarás un libro de esos que enseñen cómo se hace pa' olvidar Un pañuelo impermeable pa' tu lágrima seca Una vez me lo dijiste el daño te regresará Y ya no estaré mal Me pondré algo poquito y luego me iré a bailar Seré un guapo entre las guapas lleno de felicidad Me lo dice todo el mundo y es mi tiempo pa' gozar Me voy con todo eso y dispuesto a encontrar La libertad perdida Voy por mi media mitad Tengo muchos impuestos en la tierra Ya no quiero este amor a medias, búscate otra ilusión Siento que lo que di valió la pena No te entregaste el alma entera Pero hoy te digo adiós Y a pesar de todo yo no tengo algo rencor Tengo abiertas las puertas de mi corazón Tengo los pies bien puestos en la tierra Ya no quiero este amor a medias, búscate otra ilusión Siento que lo que di valió la pena Yo te entregaste el alma entera Pero hoy te digo adiós Tengo muchos impuestos en la tierra Ya no quiero este amor a medias, búscate otra ilusión Siento que lo que di valió la pena Yo te entregaste el alma entera Pero hoy te digo adiós Que te vaya bien